El 7 de marzo de 1924, Carl Gilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arcadia 1020. Es un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides, que es un disco circunestelar del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Arcadia orbita a una distancia media del Sol, de aproximadamente 417.258.136.53 kilómetros.